Acabo con los buen días Estacionado Porque ahorita este folclore Lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael ¿Cuál es el festival que has elegido tú? Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con él Porque el folclore es del campo Bastante lamentable Que en ese festival no suiga mencionar El nombre de Luis Pitre Si con Francisco el hombre Vinieron a formar Sentir del acordeón La historia así lo dice ¡Claro! Del Rey alejó Dugán El pueblo quedó encantado Con colacho lastimado Pero se puede aceptar De Calixto no hay que hablar Su talento es conocido Si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo Pero inconforme el pueblo Se puede seguir Si le estropean sus aire vallenatos Y exige que sean honrados Si desde el ruedo al pollo Llovieron salir En las garras del jurado Luis Enrique Martínez El pollo vallenato Que siempre lo ha sido Volverá ese ruedo La tierra de Pedro Castro Orgullo vallenato Y justo ha lastimado Al pueblo fonsequero Y no tendrá palabras Pa' exigir Si el nuevo rey Es un barranquillero Y no tendrá palabras Pa' exigir Si el nuevo rey Es un barranquillero Y no tendrá palabras Pa' exigir Si el nuevo rey Es un barranquillero Y no tendrá palabras Pa' exigir Si el nuevo rey Es un barranquillero Pa' exigir Pa' exigir Pa' exigir Pa' exigir Si el nuevo rey Es un barranquillero Y no tendrá palabras